Bueno, pues yo creo que acá sí el gobierno está totalmente desenfocado, o sea, si es que un actor, por ser actor, va a ir a cultura, digamos, no, acá hay personas que conozcan, digamos, todo lo relacionado a la cultura en el país, y yo sinceramente discrepo también con este nombramiento. No, pero el actor, obviamente, tiene que estar en su función de actor, él tiene, en cultura, tiene que conocer un bagaje muy amplio, por lo menos de todas las culturas del país. Bueno, como digo, para mí, el hecho de que sea actor no le da la experiencia necesaria para esa cartera.